Me lo pido a mí de aquí, Lina. No sé si lo conozcan. Hay que lo conozcan algunos. Nosotros no. Esto se llama... Juanapeña. Espero que lo disfruten. Y con esto me despido. Muchas gracias, mi gente. Dile cuando quiera. Dile cuando quiera. Y por ese cuello. Juanapeña lloró. Y dice que los años como la que yo fueron pasados. Y yo sigo llorando por ese amor que nunca lloró. Ay Juanapeña. Ahora me lloras. Ahora me lloras. Ay no te quiero yo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!